Ok, 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 la última vez que hablamos de las filtraciones te dije que posiblemente existían spoilers para Slime Rancher 2, pues no, hoy tenemos los spoilers 100% reales, si te vas a quedar a ver este video vas a enterarte de las cosas que van a llegar a Slime Rancher 2 y que no se han visto en ningún otro lugar, así que de verdad si lo vas a ver va a ser bajo tu propio riesgo, porque una vez que empiece la intro vamos a empezar con contenido completamente extraoficial de las futuras actualizaciones de Slime Rancher 2, así que bueno te daré unos segundos para que lo tomes, si no lo tomas comenzaremos la intro y vengan los spoilers de las futuras actualizaciones de Slime Rancher 2 absolutamente todo filtrado, venga la intro. Muy bien, antes de comenzar con los spoilers y todas las filtraciones quiero mandarle un saludo y un abrazo muy grande a Rayo, un fiel seguidor del canal de Latin Games, Rayo muchas gracias por seguir este contenido, te mando un abrazo muy grande y espero que este video lo disfrutes, te lo dedico. Y bueno, hablando un poquito ya más del tema recordarán que hace un par de días publicé un video llamado que se filtró todo acerca de Slime Rancher 2, hablando acerca de las futuras actualizaciones, claro, y bueno justamente en este video hablamos un poquito acerca de las frutas de Slime Rancher 1 que iban a pasar a Slime Rancher 2 y también en específico de 3 slimes que se encontraban en Slime Rancher 1 y que también se van a encontrar en futuras actualizaciones en Slime Rancher 2, más específicamente hablamos del Slime, me parece que encontramos al Slime Radioactivo, al Slime Derbiche, creo que estaba el Derbiche, no estoy muy seguro, y el Slime Cuántico, son 3 slimes que van a aparecer en Slime Rancher 2, de igual manera si quieres tener toda la información te dejaré el video en una tarjetita aquí arriba a la derecha para que le des click y te enteres de todo eso por si no viste ese video. Y al igual que en el video pasado, esta información la estoy recopilando de la cuenta de Twitter SR2-Leaks, que es la misma cuenta que consiguió la información del video pasado, así que pues de igual manera es darle los créditos a esta persona que se encargó de conseguir todas las filtraciones, así que pues realmente este video es gracias a esa cuenta de Twitter. Y vamos a comenzar fuertes, porque el video pasado justamente lo comencé con filtraciones muy leves y conforme fue avanzando el video fui subiendo el nivel de las filtraciones, pues no, hoy quiero que sea al revés y tengo una filtración muy 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 fuerte que mostrarles, pero también quiero comenzar fuerte este video, así que tenemos el nuevo rediseño de un nuevo Slime que va a estar llegando Slime Rancher 2, y al igual que en el video pasado este también es un rediseño de un Slime que se encontraba ya en el primer juego. ¿Cuál es la diferencia? Que este era un Slime que se encontraba extinto, y así es, con eso ya lo estarán sabiendo perfectamente, estoy hablando del Slime Sable. Ustedes saben que en Slime Rancher 1 el Slime Sable no existía, la única manera de poder conseguir este Slime era por medio de combinaciones, ya que se decía que era un Slime que vivió hace mucho tiempo pero que en este momento se encontraba extinto, por lo tanto era imposible conseguir un Slime puro de esto. Después empezaron los mods a conseguir esta versión del Slime pura, pero del juego original no existe una versión oficial del Slime Sable puro. Pues bueno, esto cambiará para Slime Rancher 2 porque como estarán viendo en pantalla tenemos el rediseño oficial del Slime Sable puro, en este caso no estaba extinto como se creía. Esto modifica un poquito el lore de Slime Rancher porque este Slime en el lore oficial estaba extinto, entonces no sé cómo lo manejarán, si a lo mejor Victor consiguió traerlo de nuevo al mundo, o a lo mejor no estaba extinto y es que este Slime se encontraba viviendo en la Isla Arcoiris, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Hay muchas cosas que están bastante, digamos, confusas, pero lo que sabemos es que este Slime va a entrar a Slime Rancher 2 y de manera oficial, porque antes se podía conseguir con mods, pero de manera oficial es la primera vez que tendremos a un Slime Rancher Sable. Quiero que me dejes en los comentarios qué te parece este rediseño, a mí me parece bastante bonito, me parece muy, muy, muy bonito a comparación de los que tenemos, porque ya saben que yo no soy el fan número uno de los nuevos rediseños que se han agregado en Slime Rancher 2, pero definitivamente este diseño sí que está bonito, sí que me emociona y yo ya quiero tener a este Slime Sable de nuevo en mi rancho, por favor. Y es que para continuar con los rediseños tenemos otro rediseño. Yo sé que vas a pensar que es difícil que te emocione algo más de lo que te acabo de mostrar porque es un Slime, pero de verdad, espera, porque lo mejor lo estoy guardando para el final. Y antes de llegar a lo mejor, quiero mostrarte también otro rediseño de una gallina que va a estar acompañándonos en Slime Rancher 2. Y vamos, hay que ser sinceros, se le extrañaba porque en Slime Rancher 1 esta era la gallina más bonita, se encontraba en el lugar más especial y claro que sí, estoy hablando de las Chikadu. Ok, estoy editando este video justo ahora y me acabo de dar cuenta que en la grabación le llamé Chikadu, y no es una Chikadu, esta es una gallina pintada. Así que disculpen la confusión, quería hacer este pequeño corte para decirles que no, no me hagan caso, háganle caso a la tienda ahorita, es la gallina pintada. Así que lo siento mucho por esta confusión, pero bueno, sigamos con el video. Estas gallinas especiales que se encontraron en el desierto de Cristal, con estos colores tan bonitos y característicos que es de color anaranjado, azul y violeta, pues bueno, estarán regresando a Slime Rancher 2 con un rediseño bastante especial. Ustedes saben que a mí no me agrada este rediseño, que los dibujos de Slime Rancher 2 son más sencillos, pero bueno, si seguimos el formato de las demás gallinas que hemos visto en este juego, este rediseño queda perfecto. Y es que lo estarán viendo en pantalla, así es como se ven las nuevas gallinas, al menos el diseño, como pueden ver, tenemos del lado izquierdo la gallina ya crecida, y del lado derecho tenemos el pollito, el pollito chikadu, así se llama la gallina, la chikadu. Entonces está bastante interesante, está bastante bonito y me agrada. Ustedes saben que con esto ya están casi que confirmando una zona nueva, porque normalmente tenemos una gallina especial por zona, y hasta en el momento en Slime Rancher 2 tenemos ya todas las zonas ocupadas por las nuevas versiones de las gallinas, por lo cual con esto de manera indirecta se está como confirmando otra zona para Slime Rancher 2. De igual manera, si se llega a saber algo más, lo traeremos para este canal, para que tampoco olvides suscribirte y activar esa campanita. También no olvides que si te está gustando este video, por favor deja tu like, para que yo sepa que te gusta este contenido y pueda traer más información de Slime Rancher 2. Chicos, es hora de ponerse serios porque es la hora del final de este video. Y como les comenté al principio, tengo una noticia muy 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 importante que darles, porque es algo que se filtró y cuando lo vi personalmente me sorprendió. Primero quiero exponerlos en contexto. Esto se filtró hace ya algunos días, hace casi dos semanas se filtró esto. Y es que voy a ponerles una imagen en pantalla y quiero que me digan qué es lo primero que piensen cuando lo vean, ¿ok? Ahí está la imagen. Lo estarán viendo en pantalla y lo primero que yo pensé, se los voy a decir, lo primero que yo pensé al ver esta imagen es, ¡Wow! Esta es una gallina nueva. Esta gallina se ve que es una gallina porque tenemos ahí el pico, tenemos también ahí un ojo y también tenemos ahí, además de que es el color de una gallina de Slime Rancher, tenemos ahí una aleta. Pues bueno, esta imagen estaba nombrada con el nombre de Thunderclock, así como lo están escuchando. Este es un Thunderclock. No sabemos si este nombre es oficial o será un nombre clave. El punto es que esta imagen se filtró hace casi dos semanas y no la quise agregar a los videos porque me parecía muy extraño para incluirlo. Decirí esperarme para ver qué es lo que podíamos encontrar en algún futuro. Y bueno, pues ese futuro llegó ahora porque se acaba de filtrar otra imagen que concuerda perfectamente con las características de esta imagen. Como podríamos ver, es una imagen que para empezar tiene el pico un poco extraño porque tiene como una especie de abertura como si fueran colmillos, pero este es un pico, entonces está extraño. Además de que resalta ese color verde como si fuera un color verde escamoso. En sí, podemos decir que esta gallina parece como si fuera prehistórica. Y esto, si se pueden pensar, es muy ad hoc con lo que hemos visto, porque también encontramos a un Slime que se suponía que estaba extinto. Entonces alcanzamos a dar como que algunas ideas de qué se va a tratar la próxima actualización. Y sí, voy a mostrarles la imagen que me sorprendió bastante porque vamos a ponerla en pantalla en 3, 2, 1... Y ahí lo tienen, la nueva gallina de Slime Rancher 2. Esta gallina está espectacular. De verdad está increíble porque ya la estamos viendo cómo es que esta gallina se va a ver en el juego. No estamos viendo la textura como en la imagen pasada. No, no, no. Aquí es la gallina como se va a ver en el juego. Como pueden ver, tiene una cresta. Normalmente la cresta de la gallina es muy chiquita. Esta es como una cresta combinada con unas escamas de dinosaurio. El pico se ve como si fuera una mandíbula de dinosaurio. Ese color verde es muy de dinosaurio. Esa gallina parece que está enojada. Y tal vez, tal vez, yo pienso que esta va a ser la comida favorita del Slime Sable. No sé, si quieren pueden llamarme loco ahorita porque es una información que no está nada oficial. Está filtrada, como les digo. Pero como esta imagen ya la tenemos desde Slime Rancher 2 va a ser muy difícil que esta gallina no la lleguemos a ver. Esta gallina ya está prácticamente terminada y está lista para lanzarse con la próxima actualización. Casi que meteré mis manos al fuego para decirles que esto es una de las cosas que vendrán con la próxima actualización de Slime Rancher 2. Además de que estarán viendo en pantalla un tuit del mismísimo Nick Popovich. Hace mucho que no traíamos a Nick Popovich al canal pero publicó que lo que más le emocionaba de todo lo que ha estado pasando con Slime Rancher 2 es lo que viene en las futuras actualizaciones para Slime Rancher 2. ¿Ustedes creen que ya sacaron todo? ¿Que esto va a ser lo mejor para Slime Rancher? Yo les puedo decir que no. Falta mucho de este juego y tienen que estar emocionados porque vienen cosas asombrosas y esta gallina es una de esas cosas asombrosas. Y si no me creen, voy a dejarles otra imagen y quiero que la tomen con cuidado porque esta imagen se ve increíble pero no vamos a hablar de esta imagen en este video, ¿ok? Solamente la voy a dejar unos segundos y se acabará este video. Así que aprovecharé para despedirme Gracias por haber visto este video Si quieres que siga trayendo más filtraciones no olvides dejar tu like Últimamente los videos no timen tantos likes entonces no sé si les está gustando entonces te encargo el like Pero chicos, gracias por ver este video Te dejo con la gallina y nos vemos en un futuro video Esperemos tener más información pronto Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!